A pesar de que en 2024 los partidos políticos nacionales y locales gozaron de un financiamiento público de más de 19 mil millones de pesos y tuvieron más de 52 millones de spots gratuitos en radio y televisión, fueron incapaces de convencer a 38.3 millones de mexicanos de ir a votar. Esto es casi 40% del total de ciudadanos con derecho a elegir. El abstencionismo crece en cada elección presidencial. En 1994 la participación alcanzó 77.2% de la lista nominal de electores. Para 2000 bajó a 64% y en 2006 a 58.6%. En 2018 avanzó a 63.4%, pero en este 2024 volvió a caer y apenas llegó a 61%. Además, en este año hubo entidades con muy escasa participación como Baja California con 48.7% y Sonora con 51%. Un total de 14 estados no alcanzaron el 60% de asistencia a las urnas.